Música Hey que tal chavales pues espero que estén muy bien así que bienvenidos a un nuevo video Y aquí vamos a achetar una cuenta bueno es la mía Como estáis viendo tiene nivel pues 1 pero dinero si que tiene un montón Así que acabo de entrar al casino así que lo primero que voy a hacer es empezar con las fichas Que ya sabéis que en el mod menú de PC es con ordenador o sea para PC4 y eso no hay Así que le podré achetar cualquier persona que sea de PC y que tenga el juego comprado pues recomendable vale Que tenga el juego comprado digital vale o sea no un físico porque es así hasta porque tengo que meter su cuenta y todo eso Así que fijaros en las fichas no tenía nada tenía cero vamos a poner 2.500.000 así como estáis viendo Ese pulso arriba me da 2.500.000 pero si pongo la opción de automático me va a dar cada vez 2.500.000 todo el rato vale Y esto lo podría dejar así todo el rato hasta que yo quiera pero tampoco hay que exagerar como sabéis Que si no Rockstar se da cuenta y te banean o lo que sea pero como estos PC pues es muy difícil que te baneen Con este mod menú vale que hay muchos gratuitos que si que te pueden banear o lo que sea pero con este es un poco difícil vale O sea que mientras lo hagas así y tampoco exageres tanto y llenar la pantalla de dinero y todo eso pues no te va a pasar nada vale Así que os quiero mostrar como lo voy a hacer como voy a poner nivel como voy a poner conjuntos como se puede modear coches y todo ese rollo vale Así que fijaros aquí podemos poner el nivel voy a poner yo que sé nivel 120 me lleva 121 o nivel 120 Puedes poner hasta 1000 yo lo intenté puedes poner hasta 1000 pero yo he puesto solo 120 porque pues que 120 ya tienes todo desbloqueado vale Y aquí puedes poner todo lo que quieras desbloquear lo del bunker desbloquear mejoras desbloquear tuneos en fin desbloquear todo lo que tengas en el juego Lo puedes desbloquear aquí quería comprar un coche para enseñaros como como se puede modear Es muy fácil vale o sea para PC es super fácil chicos los que tenéis PC comprar un mod menú de estos que valen 30 euros son dos vale Está recovery para poner dinero solo y está el otro que es el VIP para los conjuntos para modear coches y todo ese rollo vale Así que ahora estoy aquí en la calle acabo de comprar bueno voy a comprar el club nocturno para que veáis Que cuando tenemos el club nocturno aquí comprado nos pueden dar 6 millones cada vez de dinero Pero tampoco hay que exagerar como os digo que luego el dinero se te queda y no sabes ni que hacer con él Así que fijaros pongo el automático y me empieza a dar 6 millones vale Pero esto primero tienes que tener comprado el club nocturno porque si no no te deja aposta que lo tengas que es muy fácil Pones las fichas y luego ya pues compras el club nocturno y ya lo tienes y te empiezan a dar pues 6 millones cada vez Que más os enseño chicos aquí podéis poner las mejoras al máximo podéis mejorar el nivel Fijaros que voy a poner pues nivel 200 antes tenía 120 acabo de poner nivel 200 y también se puede bajar y subir en fin como queráis vale Y otra cosa no sé aquí estáis viendo todo pone desbloquear tatuajes desbloquear ropa desbloquear todo lo que podamos Y aquí pues también nos podemos hacer dinero con el club de moteros vale que se puede con el bunker se puede hacer un montón de cosas Este es el de recovery que solo tiene pues dinero nivel y desbloquear cosas y ahora vamos a hacer vais a ver el VIP vale Aquí puedes poner las los kills cuantas veces has matado a gente o que se pones todo lo que tu quieras Aunque yo no lo voy a guardar vale simplemente os lo quería enseñar y ya pues me voy al VIP este es el VIP que es el otro que vais a ver ahora a continuación Vale como voy a comprar un tracks quiero que veáis como se modea es muy fácil lo vais a ver ahora Y cualquier persona que tenga PC vale que tenga juego de PC y no tiene para comprar el mod menú este y necesita dinero Yo le puedo ayudar vale que abajo os dejaré mi Instagram totalmente gratis vale no quiero nada de cambio Simplemente me habla en Instagram y que me diga pues oye chétame la cuenta soy de PC y ya está y lo que sea Pero me tiene que pasar sus datos que igualmente yo no voy a rogar a nadie una cuenta cuando yo pueda hacer esto para mi solo Igual yo ni las vendo de PC que no se puede porque si no tendría que comprarme el juego vale Por eso la gente que lo tiene comprado en digital pues es fácil porque tiene el juego ya comprado Y solo necesito pues poner su cuenta y entrar a mi juego y ya pues con su cuenta ya está Por eso así que nada chicos aquí como estáis viendo podemos pedir coches Es que vi una opción que ponía regalar coche a que no le he probado porque aún no tengo amigos en PC aunque no se si me ha agregado alguien o no Voy a entrar a verlo después y voy a aceptar a todo el mundo vale Me pone una opción que pone regalar a y sale un nombre pues un id de una persona y le puedes regalar un coche Vale esto ya os lo enseñaré en otros vídeos lo de disparar y salen coches y todo ese rollo También he estado buscando lo de drop money o sea para regalar dinero aunque no lo he visto Ahora he estado buscando pero no lo he encontrado y ya pues creo que siempre meten cosas Luego quitan luego meten luego quitan por eso no se si lo han puesto ya Así que vamos a comprarnos un coche que creo que aún no lo he comprado Bueno si que lo he comprado pero vamos a llamar al mecánico para que me lo traiga Y lo vamos a modear juntos aquí lo vamos a ver todo vale Así que mientras vamos a cambiar el clima porque no me gusta que esté lloviendo Que igual lo podemos hacer fijaros en el que lo ha puesto Vamos a poner el clima normal las 10 de la mañana o las 12 o lo que sea que haya sol Y ya pues seguimos con el vídeo vale Así que vamos a ver ahora si que vamos a pedir el coche que tenemos el tracks Simplemente quiero que veáis como se modea para PC super sencillo vale Ahí está me lo trae y mientras nos da una vuelta en este coche que hemos generado aquí Aunque no es nuestro Y como os decía ponía una opción de regalar coche A Y también quiero probarlo con alguien vale Alguien que tenga PC pues que me agregue Y ya pues le podemos probar una sesión por invitación Y a ver si le pueden regalar coches Y así podemos hacer una sesión con todos que sean de PC Y ya pues estar pasando coches y pasar el rato aunque sean de PC4 y eso también lo pueden Pueden ver el vídeo digamos Y disfrutar con nosotros vale Y ya pues igual sigo subiendo vídeos de PC4 como siempre yo soy más de PC4 pero Cuando estoy aquí con el mod menú pues la verdad que lo pasó muy bien Y mientras pues nos llega el vehículo os enseño como ponemos Vais a ver que tenemos un... Para poner la bolsa vaya Una bolsa blanca queda super guapa con los conjuntos Bueno voy a pedir el track ya Pensé que lo había pedido porque estoy grabando la voz después Y he puesto una parte en cámara rápida No sé si lo había pedido o no Pero aquí vais a ver Voy a poner aquí tenía unos guardados vale Una de bolsa blanca Es esta Fijaros la bolsa blanca queda super chula ahí Y vamos a cambiarle un poco los conjuntos Vais a ver como se cambian joggers Aunque depende de las otras prendas A veces pones un jogger negro y quieres cambiarle la textura O sea el color Y no te sale más Solo te sale uno y dos Y los dos son negros Y tienes que cambiar alguna prenda de arriba Para poder encontrar otros joggers Luego ya vuelves O sea en fin no son rollos Simplemente pues lo tienes que hacer Y estar ahí buscando Vamos a ponerle a un conjunto Que esté más o menos Guapo vale O sea yo le puedo poner a la gente Cuando si eso vale Si hay alguien que quiere que lo haga con su cuenta Y ya lo grabo y lo subo también vale O sea que tal vez me gustaría hacer Esa serie de vídeos Esa serie de vídeos me gustan más la verdad Para cambiar un poco Porque si no con los trucos ya en verdad Me aburren a veces Estar grabando el mismo vídeo todos los días Porque no hay nada nuevo vale chicos No hay nada nuevo Simplemente es lo mismo Todos los días que sigue funcionando Los trucos de duplicar Con las instalaciones Los dos si están funcionando Vender apartamentos También está funcionando Modear también sigue funcionando En fin tenéis toda semana Creo que no van a parchar nada Vamos Porque lleva ya mucho tiempo Que no parchan nada Así que fijaros Aquí podemos poner un montón de joggers Tenemos un montón de pantalones para poner Podemos cambiar zapatillas Como estáis viendo Es muy fácil para PC hacer todo esto Y para PS4 pues súper difícil Ya lo sabéis Para conseguir un conjunto así Pues tienes que usar el Save Wizard Que es un programa que vale 60 euros Aquí en España O 60 euros 54 o 56 euros Casi 60 vale Porque pone 59 dólares O algo así No me acuerdo Lo tengo ni lo uso Pero bueno Ahí está sin más Y que más chicos Pues como estáis viendo Podéis poner lo que queráis De los conjuntos Poner los chalecos de colores Ahora lo vais a ver Ropa O sea interior De arriba Pero debajo del chaleco Puedes poner lo que sea Hay un montón de conjuntos Que se pueden hacer Y de aquí a Pues yo que sé A los próximos días Pues estaré subiendo más vídeos De el mod menú Porque tiene un montón de opciones ¿Vale? Porque te pones a hacer esto A jugar Y no te aburres O sea que no te aburres El otro día cuando lo descargué O sea cuando lo compré La primera vez Me pegué toda la noche Como hasta las 4 de la mañana O así Pues haciendo esto Y probando cosas Y lo pasé muy bien la verdad Así que nada chicos Os he demostrado un poco esto Como va Ahora nos vamos al coche ¿Vale? Como estáis viendo Se puede hacer un montón de cosas Aquí no te aburres Y en modo historia igual ¿Vale? En modo historia O sea con Franklin Y todo lo demás Pues también hay mods O sea también hay cosas Con el mod menú Que está súper guapo Así que vamos a montarnos En el tracks Vais a ver como se puede modear Como se puede poner pintura Exclusiva O sea una pintura Que pones tú mismo Y como quieras Así que vamos a verlo Aquí en lo de RGB Puedes poner pintura ¿Vale? Puedes estar cambiando aquí Aleatorio Pone lo que quieras O sea tú Ves probando Y todo lo que te toque Vale chicos Cualquier persona Que quiera que Haga esto con su cuenta Porque yo quiero hacer Vídeos más de estos también Porque Molan más La verdad es que me gustan más Porque el PS4 No siempre es lo mismo Lo seguiré subiendo Claramente Porque soy de PS4 También me gusta Y pues de PC También gusta hacer cosas Así más divertidas Y que pueda haber gente O sea que la pueda ver Todo el mundo siempre Porque un truco Lo subes hoy Y cuando lo parcheaña Ya no tiene sentido Que esté en el canal ¿Vale? O sea está ahí sin más La gente lo ve Puede preguntarte ¿Funciona? Dices que no Y ya pues nadie lo vuelve a ver Ni nada Así que estos vídeos son mejores Porque los puede ver todo el mundo Y siempre O sea cuando él quiera Así que fijaros Se puede cambiar la pintura Podemos ponerle un montón De cosas a los coches Podemos comprar lo que sea Podemos generar vehículos Pero me gustaría probar Esa opción Que pone a regalar coche A Y pone una opción ¿Vale? O sea te pone a regalar coche A Luego ya tú lo generas Y ese coche cuando lo generas No te sale enfrente tuyo ¿Vale? Creo que Se lo lleva a la otra persona Que has puesto tú ahí Su nombre Y creo no sé Se lo regalan O sea no sé Por eso quiero probarlo Porque no sé Si sale en su apartamento O sea en su garaje En su apartamento O simplemente sale enfrente suyo Como si fuera suyo No lo sé la verdad Quiero probarlo Pero no lo sé Y aquí las ruedas Como estáis viendo Ruedas de Venice Que no cuesta nada Simplemente está Seguir eligiendo Como si fuera un servidor tuyo Y estás ahí haciendo Lo que quieras ¿Vale? Fijaos por las ruedas Como tú quieras Vamos a colgarle a este De este Pero bueno Como estáis viendo Podemos poner lo que queramos Con esta cuenta Pues poner lo que quieras Modear coches Pues comprarte coches Todos los que tú quieras Poner las mejoras también ¿Vale? Que se pueden mejorar Fijaros aquí Puedes poner lo que queráis Aquí abajo ¿Vale? El alerón Pues poner techo En fin Todo lo que se pueda hacer En los tantos custom Cuando vas a tunear un coche Aparte de modear Me refiero Pues poner lo que quieras Totalmente gratis Sin tener que pagar nada En el juego Me refiero ¿Vale? O sea que puedes poner Lo que sea Las pinturas también Que me acuerdo Que estoy probando Con la opresora MK2 Y también se le puede poner Lo del dólar ¿Vale? Y está súper chulo La verdad Ya haré más vídeos de estos Porque molan La verdad que me gustan más Así que apoyar esto también Por favor Que si Ya lo sé Que sois más de PS4 Porque desde el principio Yo también subía con el PS4 Siempre porque no tenía ni PC Pero bueno Tenía un portátil Para grabar Y para subir Y poco más Así que vamos a poner La matrícula Vamos a poner Nuestra matrícula Y aquí como vais a ver Ahora se puede generar Vehículos así Con armas Pero esto no tiene nada que ver Con lo que os decía antes ¿Vale? Por eso necesito Probarlo con más gente Y así poder hacerlo Y nada chicos Me despido de vosotros Espero que He pasado un buen rato Con este mod Aunque tampoco He tardado mucho tiempo Aquí vamos a hacerle aparecer A Michael Por aquí en la sesión Y esto igualmente Se puede hacer en la sesión pública Pero yo aún Ni siquiera entré O sea Si que entré Pero sin usar los mods En la sesión pública Y antes entré Simplemente por entrar Porque acabé de entrar Y dije pues nada Voy a entrar un poco a jugar Y justo entré Y había uno Que estaba con el mod menú Ahí rayándome la cabeza La verdad Me ponía una opción Que ponía quemar O algo así Y te empezara a dar fuego Y ese montón de rollo Pero bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Y ya como os decía Si alguien quiere que lo haga con su cuenta Pues abajo tenéis mi Instagram Y me habláis ¿Vale? Los de PC Y nos vemos pronto Chao